Para que siga bailando bonito, Charly's Grupo Súper Súper Amor Súper Amor Múpale, zapatillele, mueve a los tiros Y hay que zapatillar bonito esta noche No importa que se revienten los baratos y los zapatos Vamos a zapatear Moviendo la cadera Ven para los amigos Flores Gaciano Los Gaciano Flores Salvador y familia Flores desde Miradonch y Contepec Ándale Claro Hoy no va Alchechay Y mira Pompadito como la bailan, como la bailan Zapateando bonito Y con el superamor de Charly también se zapatea Sí señor Hoy no va Para los amigos de la ciudad de Norte, Monterrey y Bolón Bueno Roger Uno más Y dale galleta papá Levantando con bandera Sí señor Bueno más, bueno más Papateale Bueno más, bueno más Bueno más, bueno más Sí señor Nos vemos en el cerro de Izcacuatitla Hoy no más Chicos, Pepec Veracu ¡Bravo! 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 ¡Oiga más! ¡No hay más compa! ¡No hay más compa! ¡No hay más compa! ¡Arraílo de Chote, Guajunta! ¡Saludos presentes! ¡Upa! ¡Upa! Amigos de Santa Cruz, Guajunta de Rey Celano esta noche bailando y gozando ¡Oh! ¡La diferencia de Hidalgo, señor! ¡A los amigos de Guayamo! ¡Grande de Marroñuca presentes esta noche! ¡Qué bonito lo bailas! ¡Qué bonito lo gozas! ¡Oguilo! ¡Así! 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 ¡Vallar Baco! ¡Volumen 18! ¡Cómo suena, cómo suena! ¡Ven a que me rico! ¡Sí, señor! ¡Todo nuevo! ¡Sí, señor! ¡Todo nuevo! ¡A el Cielo! ¡Volumen 18! ¡Como no, como no! ¡A los amigos de... ¡Ay, chiquito, Ando Sánchez! ¡Presente! ¡A mi gente de Talpani! Amigos de Tantocoy, saludos para Eli Vidales ¡Esta noche presente! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro que sí! ¿Cómo se baila, amigo Calimba? ¿Cómo se baila? ¡Sanateado, seanateado, amigo! ¡Así, así! ¡Vanimos genialos! ¡Saque los camarones! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y el saludo para Ebencio Ponce Junior! ¡Presente! ¡Venumá! ¡Allá! ¡Basta! ¡Ajá! ¡Ajá! Y mira cómo le zapatea Ebencio Ponce ¡Y esto es lo tuyo! ¡Hasta Crustica! ¡Anda, anda! ¡La madre Melisa García Hernández, presente! ¡Amigos de San Facán, saludos! ¡Amigos de Ciudad Santos! ¡Venumá, bueno, bueno! ¡El puro sabor! ¡Después!